Yuri está contento, feliz de la vida, señores, celebrando su cumpleaños Y ahora ¡Y a ti me le precie! ¡Ay! ¡El maestro Jorge Vía! ¡Y los nenes de la cumbia! ¡Feliz cumpleaños, Yuri! ¡Y se me está lleno! ¡Lloro, lloro, más lloro! ¡La orilla, chévere, Juan Carlos! ¡La chica dorada! No me importa que quieras a vosotros Y a mí me desprecí No me importa que no me dejes Te sientes, llorando a vosotros ¡Eres libre! ¡C mayoría de nos da vida! ¡Y yo no te experimento! Si tu alma no lo hubo querido, como te quise yo No te hagas el cielo de cero, al que te aleja Si te hagas el oro nuevo amor, te regalas a ver Si tu alma no lo hubo querido, como te quise yo Si tu alma no lo hubo querido, como te quise yo Si tu alma no lo hubo querido, como te quise yo ¡Viva la Yuri! ¡Feliz cumpleaños! ¡Salud Yuri! ¡Salud! ¡Buenos Aires, chorrillo! ¡Guitale, up! ¡Cherberé, chabberé! ¡Uf! ¡Cherberé, chabberé! ¡Cherberé, chabberé! ¡La gente en pesquero! ¡La gente en Corocotillo! ¡Guanasandra, Diana, Sofía! No me importa que quieras a otro y a mí me desprecies No me importa que solo me dejes llorando de amor Eres libre de amar en la vida y yo no te culpo Si tu alma no supo quererte como te quise yo No crees que siento desviéndose al ver y me te aleja Si me dejas solo un nuevo amor me dejo también Y al fin con el tiempo en olvido una de mis penas Y que feliz tu camino y que te vaya bien Que te vaya bien Jorge Díaz y los Neles en la Puglia No creas que siento desviéndose al ver y me te aleja Si me dejas solo un nuevo amor me dejo también Y al fin con el tiempo en olvido una navicera Que te vaya bien Doy muy feliz tu camino y que te vaya bien Y al fin con el tiempo en olvido una recommendation Su cumpleaños número 51 Cigarrito Chivo, bonito Los caquitos Chivo, bonito Ok, buenos días En el reino de Cine de Salida Saludos para los cancillitos Loco de Beto Jorge Díaz El papá de la cumbia Para Yuri que sale cumpleaños Y educación de Yuri Yuri está en lo básico Felicidades Yuri La gente de Buenos Aires